Hola chicos, soy Ana María y aquí estoy de nuevo enamorada de estos libros que son cuentos de mi país, es una colección que editó la Secretaría de Cultura de la Nación. Les he leído ya uno que se llamaba Cuentos que cuentan los mapuches, de ahí saqué un cuento y ahora voy a leer de otro libro que se llama Cuentos que cuentan los tobas. Les dejo como tarea investigar qué son los mapuches y qué son los tobas. Les voy adelantando que son dos diferentes tipos de aborígenes o de gente originaria que vivía en este territorio sudamericano mucho antes de la llegada de los conquistadores y muchos de ellos continúan todavía en algunas partes del territorio aunque han cambiado muchas sus condiciones de vida. Es interesante estudiarlo un poco porque son los originales habitantes de este territorio y son los dueños de esta tierra en realidad. En fin, son muchas cosas que hay que considerar. En este libro, Cuentos que cuentan los tobas, escogí un cuento que se llama la madre de los peces y su marido. Como todos los pueblos del mundo, estos tobas, como los mapuches de los que hablamos hace un rato, tienen sus propias mitologías y de sus mitologías salen los cuentos. Este es muy bonito. Dice así. Cuentan que había una vez un hombre que era Pío Gonac. Dicen los tobas que un Pío Gonac es un poco como médico porque puede curar a la gente, pero es algo más. Es dueño de poderes mágicos y puede comunicarse, por ejemplo, con los padres y las madres de los animales para pedirles que dejen que los hombres casen o pesquen o saber por qué están enojados y ver cómo se arregla el asunto. Pueden evitar las brujerías de otros y también pueden hacerlas ellos si quieren. Este Pío Gonac se casó con una mujer muy bonita. Nadie conocía a la familia de ella y él se creía que era una mujer común, pero parece que no. Ya van a ver. Tuvieron dos hijos varones que se llamaron Mooto, que en toba quiere decir Tararira, y Pak, que es como los tobas llaman al bagre amarillo. La Tararira y el bagre amarillo son dos peces de río. Estos nombres estaban bastante bien puestos porque los chicos tenían cada uno una colita chiquita como de pescado. Esto era raro, ¿no? Pero más raro era lo que hacía la mamá. Todas las madrugadas, mientras el marido dormía, la mujer salía despacito de la casa, iba al río y se metía en el agua. Se zambullía y buceaba, y por más de dos horas no salía ni para respirar. Entonces volvía al rancho, se secaba bien, y como ya estaba amaneciendo, se ponía a encender el fuego, y a hacer las cosas de la casa. ¿Cómo podía ser que estuviera en el agua sin respirar dos horas? Es por eso que decían todos que ella no era una mujer común. Era la madre de los peces. Era hija de la Salamanca, el dueño de todos los animales del agua y de los que se arrastran por la tierra, las víboras, los peces, los yacarés, y un montón de bichos más, el patrón del mundo de abajo. Cuando esta madre de los peces entraba en el río, el cuerpo se le transformaba, la mitad de arriba le quedaba como de mujer, pero de la cintura para abajo era como un pez enorme. Cuando salía del agua, enseguida tenía otra vez forma de mujer normal. Así todas las noches, ella nadaba bajo el agua, visitaba a todos los peces, averiguaba cómo andaban y veía a su familia que vivía en el fondo del río. El marido, aunque era un piogonaco muy poderoso, no se había enterado. En fin, se ve que nadie puede saberlo todo, ¿no? La madre de los peces no le había dicho nada porque estos padres y madres de los animales son medio esquivos y no quieren que la gente los conozca, pero como el hombre le había gustado, se había querido casar con él sin decirle quién era. Ella siempre le decía cuando quieras comer pescado, vos decime nomás que yo traigo. Pero como pescar es trabajo de hombres, el marido prefería salir él de pesca. La llamó la atención, eso sí, que desde que se habían casado con esta mujer, apenas llegaba él al río, los peces se le acercaban, igual que gallinas cuando uno les va a dar de comer, y así pescaba como ninguno. Mooto y Pak crecieron y se hicieron dos muchachos fuertes y altos. Cada vez les gustaba más ir al río y se pasaban horas de pesca y zambulléndose para nadar. Una vez el papá fue a mirarlos mientras se bañaban y vio que se metían bajo el agua y tardaban mucho en salir. Se asustó un poco y fue a ver qué les pasaba, pero entonces sintió un montón de voces que venían de abajo del río, las voces de los hijos y otras que no sabía de quién eran. Se sentía a charlar y que se reían. Cuando salieron del agua, les preguntó, chicos, ¿qué eran esas voces? Estábamos charlando con los primos. En el río vive mucha familia nuestra y nos gusta visitarlos. El hombre se rascó la cabeza y se fue a ver a su mujer. ¿Cómo es eso de los parientes del río? le preguntó. Entonces ella le contó todo y el hombre quiso también ir bajo el agua. Así que la mujer fue con él al río, lo agarró de la cintura y los dos se tiraron de cabeza. Enseguida a la madre de los peces se le convirtió medio cuerpo en una gran cola de pescado con escamas y aletas. Se hundieron más y más. Anduvieron cerca del fondo del río y ella le mostró muchas cosas que desde arriba no se veían. Al final el hombre vio gente que andaba caminando por abajo igual que si estuvieran en la tierra. La madre de los peces lo subió a la orilla de nuevo. El marido estaba muy contento con lo que había visto pero le dijo a mí me gustaría poder andar solo por el agua nadar igual que vos y después saber caminar por el fondo. Bueno, dijo la mujer ya vas a aprender. Lo agarró otra vez por la cintura y se tiraron de nuevo al agua y empezaron a bajar más y más. En eso la madre de los peces lo soltó y le dijo ahora ya podés nadar solo. El hombre sintió que tenía algo raro en el cuerpo y que nadaba como si fuera un pez. Era que ahora a él también le habían crecido aletas y una cola en lugar de las piernas. Bajaron mucho y al final llegaron al fondo. Ahí se pudo parar y caminar igual que en la tierra y aunque estaba abajo el río parecía que todo estuviera seco. Habían llegado a la tierra de abajo al mundo debajo del agua. Fueron hasta un pueblo grande y apareció un montón de gente a saludarlos. Eran los parientes de la madre de los peces que venían a conocer al marido. Todos estaban muy contentos. Al rato ella quiso que volvieran. Por más que le hubiera dado a su marido el poder de estar bajo el agua él no se podía pasar la vida ahí abajo. Así que subieron. Cuando salieron a la orilla desaparecieron las colas de pescado, las aletas y las escamas y tuvieron de nuevo piernas como toda la gente. Todos los días el piogonac bajaba al fondo del río con su mujer y los hijos. Así fue conociendo a todos los que vivían ahí abajo y se fue haciendo más y más poderoso. Como tenía tantos amigos y parientes allá podía arreglar un montón de problemas que tuviera la gente. Si la pesca escaseaba lo veían venir y él conseguía que pudieran pescar bien. Si aparecían muchas víboras venenosas él hablaba con su cuñada la madre de las víboras y hacía que no picaran a nadie y así muchas cosas por el estilo. De esa manera el hombre se hizo famoso aunque nadie supo nunca que su gran poder venía de haberse casado con la madre de los peces. ¿Qué les parece la leyenda? Interesante, ¿no? Que nuestros indios de acá que no conocen el mar solamente el río tuvieran en su mitología sirenas. ¿De dónde vendrá toda esta mitología tan extraña, verdad? ¿Cuánto habrá que estudiar para conocer las realidades de todo esto? Bueno, los dejo hasta otro encuentro. Adiós, chicos.